Hace un par de días finalizó el Tata Steel Chess India Rápido y Blitz 2024 con la victoria indiscutible en ambas modalidades del número uno del mundo Magnus Carlsen que sigue demostrando su hegemonía en estos ritmos. Y es que en el torneo rápido Magnus ganó con dos rondas de anticipación sacándole dos puntos de diferencia a su más cercano rival, mientras que en el torneo Blitz ganó con una ronda de anticipación sacándole punto y medio de ventaja a su rival más cercano. Simplemente brutal Magnus y bueno por supuesto vamos a seguir disfrutando de las partidas más brutales que nos dejó este torneo como es el caso de la que verán a continuación y es que bueno Magnus en la segunda vuelta del torneo Blitz tuvo que volverse a enfrentar al gran maestro ruso Danil Dubov el genio de la creatividad en una partida simplemente de infarto porque bueno tuvo mucho que ver lo que fue el apuro de tiempo. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta fantástica partida no sin antes recordarles por supuesto que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque se viene dentro de muy poco el duelo por el título mundial entre Dean Liren y Domarajo Gukesh. Vamos a estar allí muy atentos. Además al finalizar también tendrán la tabla de posiciones del torneo para los que quieran verla. Con las piezas blancas en esta ronda número 16 ante penúltima ronda el número 1 del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras el gran maestro Danil Dubov respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y al fil B5 tenemos una apertura española Dubov juega A6 muy normal. Al fil A4, caballo F6, caballo C3, al fil E7, enroque y B5. De momento todo extremadamente teórico. Al fil B3 por parte de Magnus, enroque de Dubov, D3, D6 y A4. Bueno aquí ya Magnus comienza a presionar el flanco de dama de su rival atacando el peón de B5. Dubov sencillamente juega torre B8 defendiendo A por B5, A por B5, H3, jugada que evita los temas de al fil G4 o caballo G4. H6, bueno Dubov hace lo mismo para evitar la entrada de alguna pieza en G5. Torre 1 por parte de Magnus, torre 8 de Dubov y ahora caballo E2. Bueno Magnus aquí inicia uno de los planes típicos que es llevar el caballo a G3 para buscar la casilla F5. Sin embargo, bueno también es interesante caballo D5 de inmediato, ¿no? En caso de al fil F8, pues vendría al fil D2 continuando con el desarrollo. Y en caso de que las negras capturan al caballo, pues viene E por D5 ganando espacio. Las negras pueden intentar hacer lo mismo, pero tras caballo por peón por y torre A7, se nota que la blanca se da una posición muy interesante con esa torre en séptima. Pero caballo E2 también es muy natural. Al fil F8 por parte de Dubov, caballo G3 buscando la casilla F5. Al fil E6, C3, al fil por B3, dama por B3 y D5. Obviamente Dubov no tiene miedo de que le ataquen el peón de B5 porque está bien defendido con la torre, así que se lanza en el centro. Al fil E3, Magnus mantiene la tensión. Dama D7 por parte de Dubov. Torre A6, torre E6, por si acaso defendiendo al caballo, quizá tratando de pasar por la tercera fila. Torre A1, Magnus se adueña de la columna A. B4 por parte de Dubov, que busca las complicaciones. Y ahora Magnus jugó C4, un error que le va a costar algunos tiempos. Lo correcto era torre A8, manteniendo la tensión y atacando la torre rival. En caso de torre E8, vendría torre por, torre por, E por D5, caballo por y dama C4. Y pueden ver que la dama está muy bien ubicada en esta casilla, donde sigue poniendo presión a varias piezas de las negras. En cambio, tras la jugada C4, Dubov, por supuesto, jugó D4, gana un tiempo atacando al al fil. Magnus tiene que retroceder. Y ahora dama E8, imprecisión por parte de Dubov. Era mejor dama C8. La idea es que, bueno, en caso de la jugada dama A4, para presionar al caballo, viene dama B7. La dama vuelve a defender al caballo junto con la torre y queda un poco más activa en esta casilla. En cambio, tras dama E8, Magnus jugó dama A4. Y fíjense que ahora la dama no puede moverse porque el caballo está bajo ataque. G6 por parte de Dubov, caballo E2 por parte de Carlsen. Y ahora caballo H7. Una jugada quizá algo pasiva por parte de Dubov. La idea, obviamente, es tratar de despejar para hacer la jugada F5. Pero lo correcto era torre B6 planteando el cambio de torres. Tras torre por, viene peón por. Y si caballo C1, entonces caballo D7, buscando la casilla C5. Puede ser que las blancas no quieran permitirlo y jueguen dama A6 para atacar al peón. Pero entonces vendría rey H7 esperando un poco. Eso sí, tarde o temprano va a venir la jugada caballo C5. Después de un dama D8, hubo otra jugada para defender al peón. En cambio, otra la jugada, caballo H7. Caballo C1 por parte de Carlsen, que quiere venir a presionar. F5 de Dubov, que comienza a atacar. E por F5, G por F5, caballo B3 y torre D8. Bueno, aquí es donde la partida se empieza a poner emocionante. Fíjense que a Dubov le quedan 30 segundos, mientras que a Magnus le quedan 56 segundos. Es decir, ambos tienen menos de un minuto. Algo más presionado Dubov. Torre E1 por parte de Magnus. Pero de hecho es Magnus el que comete el primer error más o menos serio de la partida. Lo correcto era caballo A5. En caso de caballo por, torre por y dama por, pues vendría dama por A5. Y hay presión sobre el peón de B4. Una posición que es favorable a las blancas por el dominio de la columna A. En cambio, tras la jugada de torre E1, E4 por parte de Dubov. Buena jugada. Ya amenaza peón por caballo. Y bueno, Magnus se vuelve a equivocar y comete un error grave. Alfil F4. Grave error. Lo correcto era caballo A5. Presionando el caballo en C6. En caso de caballo por A5, pues vendría dama por A5. Y fíjense que no se puede capturar el caballo en F3. Porque la torre de E6 quedaría amenazada. Y en caso de cambiar las torres, pues vendría dama por E igual. El peón está clavado. Ahora, en caso de caballo B8, que es la mejor opción para atacar la torre. Pues vendría dama por dama previamente. Torre E por E8. Muy importante. No se puede tomar con la otra torre. Porque vendría torre por E6. Torre por. Y ahora caballo por D4. Y a las negras se les empieza a caer todo. Ahora, tras torre E por E8, vendría torre G6 jaque. Rey F7. Y caballo H4. La blanca salva en el caballo. Y se queda en una posición bastante agresiva. De hecho, amenazando la jugada alfil por H6. En cambio, tras alfil F4, Dubov jugó E por F3. De momento, las blancas pierden una pieza. Pero las negras juegan torre por E6. Perdón. Las blancas jugaron torre por E6. Dama por E6. Y dama por C6. Las blancas recuperan la pieza. Pero en realidad, esto es un error por temas tácticos. Lo correcto era G por F3. Y tras dama E1 y rey G2. Pues las negras se quedan con una pieza de más. Caballo E5. Ya salvan la pieza. Pero tras torre E6. Puede ser que las blancas tengan cierto mareo en la posición. Por lo activa de sus piezas. En cambio, tras dama por C6. Bueno, Dubov se equivoca. Probablemente aquí ve algún mate que no existe. Y da dama E1 jaque. Error bastante grave. Porque las negras no solo pierden la ventaja. Sino que ahora las blancas son las que tienen ventaja. ¿Cómo se ganaba en esta posición? Es un interesante problema de táctica. Así que detengan el video. Y traten de buscar la respuesta correcta. Bien, espero que la hayan visto. Aquí la jugada correcta de las negras era torre de E6. Un bombazo que deja en graves problemas a las piezas blancas. ¿Por qué? Bueno, se amenaza la dama. Si se retira, caería la torre en A6. Pero el problema es que, de hecho, la mejor opción es retirarse con la jugada dama por F3. Ya, con la jugada torre por A6, las negras ganan. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué pasa si alfil por torre? Ahora sí vendría dama E1 jaque. Y tras la jugada rey H2, pues viene alfil por D6 jaque. Y aquí la única opción es capturar el alfil para seguir jugando, ya que G3 no es posible por dama por F2 seguido de dama G2 mate. Obviamente, tras dama por alfil, pues las negras juegan peón por. Y esto es demasiada ventaja material para las negras. No es dama contra torre. Y una posición todavía con re de mate. Se amenaza dama por F2 para dar mate. Pero a Dubov se le pasa la jugada torre D6 debido al apuro de tiempo. Pueden ver allí, tiene 8 segundos contra 55 de Magnus. Magnus juega rey H2, única en la posición. Y ahora Dubov juega dama por F2. Una jugada que se ve muy fuerte porque se amenaza mate en la próxima en G2. Pero lo cierto es que las blancas tienen una buena defensa, ¿no? Aquí, nuevamente, torre D6. Era una jugada muy buena amenazando a la dama. Recuerden, no se puede capturar la torre porque vendría alfil por y las blancas tendrían que entregar la dama. Y en caso de torre A1, que quizás es la mejor opción, pues vendría dama por F2 amenazando mate. Dama por F3, dama por peón por y torre G6. Entrar en este final donde las blancas tienen algo de ventaja, pero con poco tiempo es complicado. En cambio, tras dama por F2, aquí Magnus hizo la jugada más lógica. Dama por F3. Jugada que parece la ideal, aunque en realidad es un error porque las blancas tenían aquí mate en 8 movimientos. De nuevo, los invito a que detengan el video y traten de ver por su cuenta la secuencia ganadora. Juegan las blancas y dan mate en 8. Bueno, espero que la hayan visto, ¿no? Aquí, la jugada correcta era dama E6, jaque. Fíjense que el rey está demasiado débil y las piezas pesadas no pueden llegar a defender. Tras la jugada rey H8 vendría alfil E5, jaque. Alfil G7, alfil por, rey por y dama E7. Ya esta jugada es decisiva, pues se amenaza la torre en D8. Obviamente hay que estar pendiente del mate en G2. Pero tras rey H8, fíjense que el rey no puede ir a la tercera fila, se captura en la torre con jaque. Rey G7, dama E7, rey H8, torre A8. Y tras caballo F8 y torre por F8, esto termina en jaque mate. Fíjense que lo más triste es que las negras tenían mate en una, pero no les dio tiempo, ¿no? Sin embargo, Magnus no vio ese mate. Jugó dama por F3, que parece una jugada lógica donde las blancas tienen ventaja. Dama por F3 por parte de Dubob, G por F3, torre E8, caballo por D4 y alfil G7. Imprecisión de Dubob, había que jugar caballo G5 para buscar los temas, ¿no? En caso de alfil por, para simplificar, vendría H por G. Y de hecho aquí las negras, aunque tienen peón de menos, logran suficiente compensación. La mejor opción sería rey G3 y tras torre D8, alfil E5, vendría caballo F7, ¿no? Buscando contrajuego. En cambio, tras la jugada de alfil G7, Magnus jugó caballo por F5, tiene dos peones de ventaja. Dubob recupera uno en B2, pero tras caballo por H6, Magnus vuelve a tener dos peones de más. Rey F8 por parte de Dubob, alfil por C7, el noruego ya tiene tres peones de ventaja. Pero les aseguro que esto está lejos de terminar. Torre E2 por parte de Daniel Dubob, rey G3 y B3. Obviamente las negras quieren buscar su contrajuego con el peón libre. Magnus busca detenerlo de inmediato con torre B6, pero alfil C1. Bueno, fíjense cómo Dubob consigue recursos. Suelta el peón, pero amenaza al caballo en H6. Magnus juega alfil D6, una jugada previa. Rey E8 por parte de Dubob. Y ahora, caballo F5. Quizá aquí lo que quiere el noruego es estar más cerca del rey, ¿no? Pero algo mejor era caballo G4 en realidad para poder venir a defender. Ahora, caballo F5 sigue teniendo o sigue dándole ventaja decisiva a las blancas. B2 por parte de Dubob, que lleva su peón a séptima. Y C5. Bueno, a Magnus no le preocupa demasiado porque está controlando la casilla de coronación. Caballo F6 por parte de Dubob. Aquí era mejor torre C2 para buscar un truquito táctico, ¿no? Fíjense que si las blancas confían mucho en el peón y avanzan, vendría torre por C6. Y bueno, no se puede capturar porque las negras coronan. Ahora, tras la jugada caballo F6, C6 por parte de Magnus. Y caballo D5 de Dubob, atacando la torre. Aquí, las negras se dejan una combinación decisiva, ¿no? Lo correcto era, de nuevo, torre C2 para intentar detener al peón. Tras caballo D5, Dubob jugó torre B8. Jaque que es un error. Lo correcto era, torre B7 y la blanca ganan. La amenaza es caballo G7 y torre D7 mate, ¿no? Brutal aquí este temita que deja a las negras totalmente perdidas. Ahora, tras torre B8, Dubob todavía tiene una oportunidad. Rey F7 por parte del ruso. C7 del gran maestro noruego. Torre C2 deteniendo al peón. Fíjense que no se puede coronar. O vendría torre por y el peón negro corona. Caballo D4 por parte de Magnus. Torre C3 de Dubob. Torre B7. Rey E8. Alfil E5. Rey D7. Caballo F5. Torre C2. C8 igual dama. Rey por C8. Caballo D6 jaque. Rey D8. Y ahora H4. Bueno, parece que aquí Magnus con poco tiempo no ve todavía las amenazas de mate. Y decide irse con uno de sus peones libres, ¿no? Ya son 6 segundos contra 8. Fíjense cómo ha aguantado Dubob. Que en un momento estuvo 7 contra 55. Lo correcto era caballo C4. Y en caso de torre E2. Pues simplemente alfil por B2. Ya las blancas eliminan el peón más peligroso de las negras. Y se quedan con 3 peones de ventaja. En cambio, tras H4. Dubob juega torre E2. Ataca el alfil. Y bueno, Magnus jugó F4. Error porque se deja ahora temas tácticos. Por supuesto, estamos en un apuro de tiempo. Es muy difícil. Lo correcto era caballo E4. Y en caso de Rey C8. Torre B5 atacando al caballo. Y manteniendo bajo control al peón. En cambio, tras F4. Dubob jugó torre D2. Lo mejor era torre E1. ¿Cuáles son los temas? Bueno, en caso de caballo C4. Para atacar con todo al peón. Vendría B1 igual dama. Y tras torre por, alfil por F4, alfil por y torre por B1. Pues las blancas se quedan con calidad de menos. A cambio, tienen 2 peones. Pero las negras deberían como mínimo hacer tablas. Quizá no sea muy difícil aquí empatar. En cambio, tras torre D2. Rey G4 por parte de Magnus. Torre por D3 de Dubob. El noruego sigue teniendo un peón de más. Rey F5 por parte de Magnus Carlsen. Y ahora Dubob juega caballo C7. Error bastante grave aquí del ruso. Y es que lo correcto era alfil por F4. Tras caballo F7 jaque, vendría rey E8. Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado con las redes de mate. Pero tras alfil por B2 y alfil C7. A la blanca tan solo le queda un peón. Y bueno, en el peor de los casos pueden sacrificar una de las piezas. E igual esto debería ser tablas. Pero tras caballo C7. Caballo F7 por parte de Magnus. Y rey E8. Por supuesto no se puede venir el rey a C8. Porque viene torre por caballo jaque. Ya que la torre está defendida por el alfil. Por eso Dubob decide correr hacia el otro lado amenazando al caballo. Alfil por C7. Buena jugada aquí por parte de Magnus. Y ahora el problema es que aunque Dubob recupera con rey por caballo. Pues las blancas tienen la jugada alfil E5. Jaquea la descubierta y cae el peoncito. La última esperanza de Dubob. Rey E8 por parte de Dubob. Alfil por B2 de Magnus Carlsen. Alfil por B2. No se puede evitar el cambio. Tras alfil D2 simplemente vendría alfil E5. Y el alfil coopera en el avance de los peones. Por eso Dubob cambia. Pero tras torre por B2 y rey F7. Pues las blancas jugaron torre B7 jaque. Y las negras están perdidas. Son dos peones limpios. Rey G8 por parte de Dubob. Peón sigue. O H5 por parte de Magnus Carlsen. Torre H3. Dubob decide atacar el peón. Rey G6. Torre G3. Y ahora rey F6. Un truquito aquí muy interesante. Fíjense que Dubob juega torre H3 para amenazar al peón. Y Magnus jugó F5. Buena jugada. ¿Por qué entrega el peón? ¿Cuál es el truco? Dubob por supuesto no cae en el truco y juega torre H1. ¿Qué pasa? Bueno, si torre por H5 viene rey G6 amenazando la torre y mate con torre B8. Por eso aquí Dubob tiene que mantener la torre. Torre B8 jaque. Rey H7. Rey E7. Torre 1. Rey F7. Torre A1. Por supuesto el noruego conoce muy bien este final. Torre A7 simplemente Dubob por hacer algo. Rey F8. Rey H6. F7. Rey H7. Y tras Rey E8 Daniel Dubob decidió abandonar porque está completamente perdido. Sencillamente no puede evitar la coronación en la próxima jugada y por eso abandona. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente un duelo espectacular otra vez entre Magnus Carlsen y Daniel Dubob. Fíjense que ambos tuvieron sus oportunidades, ¿no? Dubob con tan poco tiempo casi logra darle la vuelta a la partida. Pero bueno, es muy difícil contra un jugador como Magnus que también a veces suele ver todas las jugadas buenas. Como les dije, bueno, por acá tienen la tabla de posiciones nuevamente para los que querían verla. Magnus Carlsen campeón, 13 puntos, punto y medio de ventaja sobre Wesley So, que también hizo un torneo brutal, ¿no? De hecho en el próximo video tendrán una partida de él contra Daniel Dubob. Una monstruosidad de partida. Eri Gaisi con 10 y medio en el tercer lugar. Pragnananda con 9 y medio. Bidit 9. Dubob 9. Abduzatorov 8. Nihal Sarin 7. Narayanan 6 y medio. Y en el último lugar, Vincent Keimer. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierda todas estas partidas espectaculares. Un gran saludo para todos, atentos con el duelo por el título mundial y nos vemos en el próximo video.